Bienvenidos a una entrevista más en Gluck. Hoy tengo un invitado que no necesita presentación. Está Darío Ramírez con nosotros, quien ha sido director de la oficina de artículo 19. También ha sido alto comisionado del ACNOR y actualmente es director general de Mexicanos Unidos contra la corrupción. Hola, qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es que un internacionalista, un maestro en derecho internacional se decide como a atacar estos temas? ¿Qué ha sido en contraste en México para defender esto? Bueno, muchas gracias por la introducción en merecidas palabras. La verdad, simplemente me ha gustado lo que he hecho en los últimos 20 años. Tuve la fortuna de trabajar en la ONU, tuve la fortuna de trabajar en campamentos de refugiados en África y desde chico supongo que la educación de mi padre me orilló al trabajo en materia de derechos humanos. Una vez que termino en Naciones Unidas, también la fortuna me da la oportunidad de abrir la oficina de artículo 19, que es una organización que se dedica a la protección y promoción de la libertad de expresión. Y entonces mi profesión entre periodista, comunicólogo, abogado, internacionalista, pues me ha llevado a que me invites a tu programa. ¿Por qué te dedicas a esto? O sea, ¿qué problemas tú detectaste que dijiste necesito defenderlos? Bueno, en México creo que es muy evidente que la libertad de expresión es uno de los derechos que más lento ha sido desarrollado. Hay que recordar que no hace muchas décadas había un silencio en la prensa, había, digamos, muy poco periodismo independiente y el deterioro con la apertura de la democracia en México en el año 2000, surgen nuevos problemas. Uno de los más graves a partir del 2006, la violencia contra la prensa. Entonces, el vacío de reconocer y de defender el derecho a la libertad de expresión en México creo que es fundamental para el desarrollo de la democracia. Entonces, ahí creo que fue un poco la oportunidad que vimos para trabajar. Tuve la fortuna de trabajar justamente en el gobierno de Fox, en gobernación, redactando el Programa Nacional de Derechos Humanos. Ese programa que fue el primero en América Latina que un país hizo, donde dibujaba las directrices de cómo proteger la libertad de expresión y otros derechos. De ahí me pasé a la sociedad civil, creo que es más el ámbito donde a mí me gusta desarrollarme. El deterioro de la libertad de expresión, que va muy de la mano con la falta de una estrategia en materia de seguridad, la guerra contra el narcotráfico, pues hizo que lucháramos porque el gobierno o los gobiernos tuvieran mecanismos de protección, respondieran ante un contexto de violencia generalizada contra la prensa. Logramos muchas cosas y yo te puedo decir que después de haber dejado artículo 19 hace prácticamente tres años, un poquito más, nos equivocamos en muchas cosas. Es decir, las cosas que logramos como el mecanismo de protección, como la ley general de protección, pedíamos una fiscalía, nos dieron la fiscalía y la fiscalía no funciona. Entonces... ¿Pero por qué no funciona? Porque la pidieron, se las dieron con una persona que es directora de la fiscalía. O sea, fue una fiscalía pedido, pero sin fondo. ¿O por qué no funciona? Porque si está ahí, ¿qué hace que no funcione? Si la procuración de justicia, es decir, la impunidad que tenemos está en el 99%, pues los casos de periodistas no tendrían razón de no estar en el mismo 99%. Entonces, en términos de la procuración de justicia de la violencia contra la prensa, lo que más llama la atención es la incapacidad de investigación. Entonces, por ejemplo, en Colombia, los casos, la impunidad de los casos de periodistas está en el Poder Judicial, ya en los jueces. En México no llega al sistema judicial, al Poder Judicial, sino se queda meramente en la fiscalía, en los BMPs que no tienen las herramientas para hacer investigaciones. Sí, que no procesan, solo toman la denuncia. Y este año, el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, para los que crean que las cosas han cambiado de fondo, llevan nueve periodistas asesinados, que es más o menos el promedio que traemos desde 2006. Ahora estamos en un periodismo totalmente digital, donde lo que marcan, lo que consumen los lectores son los trending, los Google Trends. Entonces, ahora pareciera ser que tiene más importancia un influencer que un periodista. Yo creo que sí puede tener mayor penetración, mayor audiencia, pero creo que lo importante no es que existan o qué peso tienen, sino simplemente que se sepa qué tipo de información genera. Es un tema de entender, de educarse. Y también elevar la calidad del periodismo, ¿no? Mira, pero yo creo que hay buen periodismo. Y en, vaya, si tú te vas, por ejemplo, a Inglaterra, que es el país que más periódicos tiene, tiene a The Guardian y tiene a The Mirror. No importa el espectro de medios que haga. Creo que está en nosotros, en el consumidor de información, tener los filtros necesarios para determinar si esta información, que tal vez dice lo que yo quiero. Porque el problema, un poco de las fake news, por ejemplo, en la elección de Estados Unidos, el problema era que repetían y reproducían información que a ellos les gustaba. Es lo que la gente dice. Ah, esto es yo lo que creo. Estoy en contra de tal político. Pum, le pongo retweet porque es lo que yo creo. Si tú vas a la fuente e investigas quién es la fuente, ahí puedes detener todo el ciclo de las fake news. Porque entonces ves que, no, pues quién sabe quién es ese sitio, quién sabe quién lo está manejando, no tiene credibilidad, no hay reputación, no hay corresponsabilidad de la información. Ahí podemos detenerlo, simplemente en ver quién emite esa información. En este contexto, ¿hacia dónde va el periodismo? No hay derechos, ¿no? Hay una proliferación de fake news. ¿El periodismo ha sido vilipendiado? Bueno, yo creo que son dos cosas. Nunca se ha hecho tanto periodismo de tan buena calidad en México como ahorita. Son Adox en Guadalajara, El Quinto Elemento, Mexicanos contra la Corrupción. O sea, habemos grupos de periodistas que estamos haciendo un periodismo diferente, tal vez no en el mainstream, pero creo que hay muchos outlets de medios que están haciendo un periodismo que ayuda a la sociedad en términos de interés público. Sí, porque es importante decirlo. El periodismo está para ayudar a la sociedad, no para servir al poder. Pues no es lo que ellos quieran, ¿no? El periodismo debe estar al servicio de dar voz a algo que no se escucha. Sí, pero creo que cuando tú buscas la verdad, sí, la verdad puede tener interpretación, pero los hechos no tienen interpretación. O sea, los hechos no se interpretan, los hechos son. Ahora, hay un tema muy importante que sí viene, que sí se inauguró Andrés Manuel López Obrador, que es la falta de dinero público en los medios de comunicación. Pero hasta el 1 de diciembre del año pasado, el periodismo mexicano, el periodismo mexicano, los medios de comunicación en general, más del 80% del ingreso que tienen venía del dinero público. Entonces, si tú tratas de analizar cuál es el ciclo del dinero y qué impacto tiene ese dinero, pues en una censura sutil, te pago, pero me tratas bonito. O me tratas feo, no te pago. Entonces, se vuelve esa cercanía endémica muy, muy venenosa para un periodismo. Y entonces, al final, acabamos teniendo un periodismo muy cercano al poder, donde los periodistas se toman la foto con el gobernante cuando, oye, pues es el que tú tienes que estar revisando. ¿Cómo que estás echando la chela con tu sujeto? Entonces, se empiezan a romper ciertos cánones, ciertos principios periodísticos, que los necesitas muy firme, sobre todo porque hay muy pocos medios en México, muy pocos medios, me estoy refiriendo a los medios tradicionales, periódico, tele, radio, televisión, que venden credibilidad. ¿Qué les recomiendas tú a los que quieren ser periodistas y quieren buscar la verdad y no pueden entrar o no tienen los medios? ¿Qué nos queda? O sea, ¿qué mecanismos, qué lugares? Primero, creo que la digitalización de la información, las plataformas digitales en específico, han dado muchos, como en esta redacción en la que estamos, han dado muchos espacios nuevos. Y eso sucede, y eso está sucediendo. También hay mucho dinero que hay que buscar, que no necesariamente es el dinero tradicional. Hay fundaciones que están dando dinero para hacer periodismo en México. Y luego hay grupos de periodistas que se están apoyando entre sí para generar plataformas digitales que les puedan dar un espacio para hacer el periodismo que ellos quieren. Mexicanos contra la corrupción también saca becas, ¿no? Sí. Vi que tenían becas. Sí, sí, sí. Justo sacamos una beca donde dábamos alrededor de 100 mil pesos y trabajo de asesoría, editorial, diseño, etcétera, para enseñarles a, principalmente, grupos de periodistas jóvenes a trabajar, a decirles, mira, aquí en esta redacción de Mexicanos contra la corrupción hay grandes periodistas que te van a ayudar, que te van a guiar, y esperemos que tú aprendas con eso. Entonces, yo creo que hay espacios. Yo creo que si quieres terminar en las catacumbas del Universal, pues, adelante. O sea, está muy bien. No es que esté mal. Hay grandes periodistas también en el Universal. O sea, las personas, los jóvenes que quieren hacer periodismo necesitan determinar qué tipo de periodismo quieren hacer. Y de ahí creo que es la búsqueda. Pero de que hay espacios para hacer periodismo muy serio con los mejores periodistas mexicanos, sí, sí los hay. O también para estar a cuadro, en una televisora, pues, también es competido el negocio, pero evidentemente se puede. Darío, ¿dónde podemos leerte? ¿Dónde podemos saber más sobre tu trabajo de defensoría? Pues, estoy en Twitter, cada vez menos activo, porque creo que agota un poco Twitter. Pero no, estoy en Twitter, como Darío MRS. También escribo regularmente para medios de comunicación. Sin embargo, tengo una columna ahí. Y, evidentemente, en el portal de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, donde los invito a leer, a ver, a criticar el trabajo que estamos haciendo. Creo que es un espacio donde generamos, junto con Animal Político, la estafa maestra, donde investigamos el caso de Odebrecht, donde investigamos las tarjetas clonadas de Bansefi después del sismo, donde hicimos la investigación de mi edificio. No, hace muchísimas, porque me llegan a cada rato los correos. Sí, afortunadamente. Y de todo tipo, hay que aclararlo. Sí, de todo tipo. Y de todos colores, porque luego dicen que somos en contra de la 4T. Sí, no, me ha llegado de equipos de fútbol, me ha llegado de farmacéuticas. Hicimos una investigación muy linda sobre la cooperativa Cruz Azul. Pues los invito. Yo creo que, vaya, no está libre de crítica, evidentemente. Qué bueno. Pero vale la pena que se acerquen y que vean. Y también tenemos, hablando de espacios para jóvenes, también tenemos espacios de pasantías, tenemos servicios sociales. Entonces, siempre hay como muchos jovencitos por ahí. Darío, gracias por esta entrevista. Gracias por compartirnos de tu trabajo y, sobre todo, ampliarnos un poco más de lo que es el periodismo y, sobre todo, todas las variantes que muchas veces uno cree que es nada más sentarse a escribir, ¿no? Y no ir más allá que la redacción. Darío, gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Felicidades a todos y a todas. Es Navidad.